El tipo de cambio del peso dólar podría fluctuar entre veinte punto noventa y veintiuno punto ochenta unidades spot ante eventos como la subasta de bonos del tesoro y el dato de inflación en los Estados Unidos, así como por medidas del Banco Central Europeo ante posible volatilidad en el mercado de bonos globales. Esto lo estimó Cibanco.